Como cada año, cientos de florerías en la ciudad aumentan sus ventas y el trabajo este 10 de mayo para satisfacer las necesidades de los chihuahuenses, quienes acuden a comprar algún tipo de arreglo floral, ya sea para la mamá, esposa, hermana o para la abuelita. Es por eso que los dueños de las florerías se preparan con anticipación, haciendo arreglos florales de diferentes tipos y modos, así como de tamaños y precios a las posibilidades de los clientes. Se puede encontrar desde una flor de 20 pesos hasta arreglos de 600 pesos o coronas de 100 a 250 pesos de acuerdo a las posibilidades de cada persona. ¿Usted es el encargado de aquí de la florería? Así es. Así es. ¿Cuál es su nombre? Nico Montes. Y cuéntenos, ¿cómo van las ventas ahora este 10 de mayo? Pues ahí, más o menos, ahí va pasando el negocio. Sí, ¿está mejor que otros años? Pues parece que sí va saliendo bien mejor de estos dos meses. Este, ¿nos puede decir un precio de lo más económico o lo más caro? ¿Qué es lo que tiene? Con lo más, dentro de 50 pesos, arreglo de 200, 150. Bueno, ¿cuáles son? Si me puedes mostrarlos. Los cinco pesos de 200 pesos, de 150, de franquiciares. ¿Son los más económicos? Sí, lo que la gente es lo que más... ¿Y el más caro que vendría siendo? No, ya más caro de 500 pesos, es lo que logra pagar la gente. Ah, sí. Ah, no. Pero ahorita tú, también estás de 15. ¿Tienes de 15 pesos? Sí, está como, está acabado. Ah, no, no. Sí, sí. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, sí? Estreta Calderón. ¿Y cómo van las ventas ahora este 10 de mayo? Pues, más o menos. Sí, ha habido más ventas que otros días, otros años. ¿Y qué nos puede decir? Yo creo que ha bajado. Sí, sí. ¿A qué se debe? ¿Qué crees que? Pues, yo creo que... Pensa la falta de trabajo. Puede ser. Este, ¿podría mostrar un arreglito económico y uno más caro para la gente? Pues, en la Economy Show tenemos esas que salen bonitas. ¿En cuánto salen esos ramitos? En 50 pesos. ¿50? ¿Y las rosas sueltas? A 20. A 20. ¿Y cuál es el más caro para la gente que quiera algo mejor? Los exóticos que vienen siendo estos. Que vienen siendo estos, los de bambú. Los exóticos que vienen siendo estos, los de bambú, 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 los de bambú.